Música Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Amémonos hermanos, amémonos de corazón Amémonos hermanos, amémonos de corazón Y Romano 1,16 Y Romano 1,16 Y el Evangelio me redimió Y el Evangelio me redimió Y con viento y marea Te amaré Y con viento y marea Te amaré Y con viento y marea Te amaré Y el gozo del mundo Te amaré Y el gozo del mundo Te amaré Y el gozo del mundo Te amaré Cuando Cristo venga lo llevará La gente latina De lado a lado Manos arriba y manos abajo Moviéndoles de lado a lado Y con viento y marea Aleluya Prepárate joven para Cristo Para el nuevo milenio Dale palmas Dale palmas Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas Otra vez Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Y tú que estás parado Dile al que está a tu lado Dale palmas Dale una sonrisita Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Dale palmas Otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Y tú que estás parado, dile al que está a tu lado Dale un abracito, si el Señor te ha bendecido, dale palmas Dale mi hermano, con sabor, con sabor a Cristo hermano, aleluya Cuando un cristiano baila, 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 baila Y cuando un cristiano baila, 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 baila Pies, pies, pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Y cuando un cristiano baila, 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 baila Cadera, 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 cadera Cuando un cristiano baila, 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 baila Y cuando un cristiano baila, 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 baila Hombrito, 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 hombritos ¡Aleluya! ¡Sos de Cristo! Me dicen aleluya, alguna razón Me dicen aleluya, alguna razón Me dicen aleluya, alguna razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados A la batalla Jesús nos llama Va con nosotros el capitán Marchemos pues a combatir A los ejércitos de Satan Marchemos pues a combatir A los ejércitos de Satan Y con Jesús yo iré Y ganaremos la batalla Con Cristo ganaremos Con María ganaremos Creyendo ganaremos Con la palabra ganaremos Orando ganaremos Amando ganaremos Aquí se canta, aquí se ora Aquí se canta, aquí se ora En Cristo ganaremos Con María ganaremos Con la palabra ganaremos Creyendo ganaremos Amando ganaremos Orando ganaremos Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Ay yo siento un fuego que me está quemando Ay yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Ahora que te conozco siempre soy feliz Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz Desde que Jesús entra en mi corazón Arriba, abajo, adentro, afuera, siempre soy feliz Desde que Jesús cambió mi corazón